No es que en par de uñas, yo tengo un poder de un dedo, pero me lastimé, y luego llegaba Ingrid, la vitamina, que quita, déjenme decirles que se llevaron cuatro horas Para dibujar todo lo que usted ve en los brazos, en las piernas La pregunta no es quién la dibujó, quién se lo quitó ¿Ya saben quién se lo quitó? ¡Sí! ¡Ya vengan! ¡R.M! 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 ¡Si se fue! Es show, es show Y estaba asumbido así un personajazo Bueno, ese personaje ya es natural en él Ya no es tanto un personaje Hasta se quedó en la calificación, Chavis Mucha producción Párale ahí, párale ahí, párale ahí Tanta preferencia ahí Si ustedes, ¿por qué tanta producción? Espérame, me siento muy mal y muy triste Me siento muy mal y muy triste porque se ve devolada la preferencia hacia Ingrid Ya que en el camerino había una lista de quienes iban a salir en el performance Y no estaba yo en la lista Y no estaba yo en la lista Estaba yo en la lista Me agregaron Te quería ocupar, hermano Mándelo por correo que mañana se le... ¿Cuál es el correo que te da? Mándela, gracias a Rubi que se acuerdó Mándela, señor Chavana Fue demasiado chispero Esa producción que se dio fue gracias a que yo estuve a salir Oye, se me acerca Memo a mediodía La banda de todos sus vestuarios No tendrá un traje Tiene que postar ese Busquen la canción de... Ah, qué mugrero Ah, qué mugrero Ok, llegué a la pop Ok